¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video Les tengo una muy buena noticia La secuencia del video pasado la vamos a dejar intacta Literal como la dejamos Es lo que vamos a utilizar y lo único que vamos a hacer es añadirla a la secuencia Ya no vamos a modificar en esta ocasión Solo le vamos a añadir Meter un poquito más de movimiento corporal Así que te recuerdo que si no has visto los videos anteriores Sería bueno que les des un vistazo para que puedas llegar y se te haga más sencillo esta secuencia Vamos a repasar lo que vimos en la clase pasada Y le añadimos a la secuencia 5, 6, básico Y 1, 2, 3 Me voy Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aquí va a haber un detalle chicos Y es que voy a puntear 1, 2, 3 Perdón, voy a hacer mi empeine Voy a tratar de que mi pie no quede de esta manera Sino Sino que dirigir mi punta hacia el piso De esta manera 1, 2, 3 Repito 1, 2 y 3 Bajo Y 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Ok, vamos a dejarlo hasta acá Lo que voy a hacer chicos Es lo siguiente Voy a marcar 1, 2, 3 Y a partir de aquí Vamos a modificar a la secuencia Le vamos a añadir Voy a pisar 5 en mi lugar En el 6 voy a empezar a voltear Mi pierna izquierda La punta de mi pierna izquierda Va a empezar a dirigirse Hacia mi costeado izquierdo 6 Y me volteo En el 7 Ok Para marcar un punteo Con la rodilla hacia adentro En el 1 Y me voy a volver a voltear En el 2 Y 3 Ok Esto fue Hice mi son 1, 2, 3 Voy a pisar en mi lugar 5 En el 6 Mi punta izquierda Va a empezar a voltear Hacia mi costeado izquierdo 6 Esto es una preparación Para girar En el 7 Estoy inclinado Para pisar Puntar con mi rodilla Hacia adentro En el 1 En el 2 Cuando gire chicos Es muy importante Que mi pie Que la planta de mi pie Este hacia adentro Ok No es esto Sino esto Ok Voy a apuntear 1 2 Bajo 3 Y 5 6 7 Por el momento Ok Lo voy a hacer de frente Nada más para que vean Más o menos Cómo queda esta parte Repito Fue 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 Dale Básico y se va todo Y 1 2 3 Me voy Toda la secuencia Y marco 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Y punteo 3 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 4 7 Lo hacemos con música y después la añadimos Se va y Se va Y Empeine Un, dos, tres Abro Me voy Ahora vean lo que voy a hacer chicos Vean la última parte Me voy Y Empeine Uno, dos y tres Ok Esto fue Ok chicos Si se pueden dar cuenta Modificamos un poquito nuestro son Es lo mismo La misma idea La misma esencia Lo que va a cambiar es la manera de ejecutarlo Lo que hacíamos al marcar el son Es lo siguiente Uno, dos Abro en el tres Pero hago un slide Ahorita lo que voy a hacer es un pequeño saltito Ok Es una manera diferente de marcar este paso Es lo siguiente Y Uno, dos Y tres Ok Repito Uno, dos Y tres Para pisar Cinco Seis Y siete Voy a hacer lo que sigue Rodilla hacia adentro Uno Dos Y aquí marco un slide Tres Cinco Seis Siete Que también lo conocen como parebure ¿Por qué? Parebure Ok Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Parebure Para ir a mi básico ¿Vale? Entonces toda la nueva parte quedó de la siguiente manera Uno Dos Y tres Cinco Seis Siete Uno Dos Y tres Parebure Básico Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Esto chicos Le vamos a añadir Lo que voy a marcar Y ahí viene lo complicado Es la parte un poquito más complicada Así que necesito la atención de todos Voy a marcar lo siguiente Voy a marcar Tres Y en el cinco, seis, siete En vez de marcar un parebure normal Ok Voy a marcar Cinco, seis, siete y ocho Voy a marcar Cinco, seis, siete y ocho Ok Repito Esto va a ser Uno Dos Tres Cinco, seis, siete Uno Dos Tres En el cinco Mi derecho Atrás de mi izquierdo Perdón Cinco Seis Siete y ocho Mi recomendación es que puntemos Que lo hagamos únicamente con nuestro metatarsa Para que sea más rápido el movimiento Y tengamos más control Si lo hago con mis plantas Es mucho más complicado Y me voy a enredar Voy a hacerlo con mis puntitas Como si estuviese marcando un Cha, cha, cha Repito Esto va a ser Tres Cinco Seis Siete y ocho Para marcar mi izquierdo En el uno Dos Abro en el tres Esto fue Repito Un Dos Tres Cinco Seis Siete Y siete Ocho Cinco Y seis Y siete Ocho Básico Un Dos Tres Lo explico Estoy aquí Siete y ocho Un Dos Tres Voy a marcar Voy a marcar Derecho atrás de mi izquierdo Cinco Mi izquierdo pisa en su lugar Y Mi derecho abre Seis Mi izquierdo vuelve a pisar en su lugar Y Mi derecho cruza adelante Siete Ocho Repito Y Cinco Y Seis Y Siete Ocho Repito Esto va a ser Cinco Y Seis Y Siete Ocho Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Ok chicos Vamos a grabarlo viéndose la cortina una vez sin música Y posteriormente ya le metemos todo el sabor y toda la música Básico y se va Un Dos Tres Se va Seis Siete Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Y Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cinco Seis Siete 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5 y 6 y 7, 8 1, 2, 3 Lo hacemos con música Se va Nadie es más Se va Nadie es más Nadie es más Me voy Voy a hacer aquí Ya no lo voy a frenar Sino va a ir a esa dirección Pero va a continuar en el 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Ahora Lo que voy a marcar chicos Estoy aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 1, 2, 3 Nada más para terminar de manera sencilla Y en el próximo video lo vamos a complicar Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 Sencillito Entonces toda la parte que vimos el día de hoy fue 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 5, 6, 7 1 ¿Listos? Se va 1, 2, 3, 5, 6, 7 Se va 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Una vez más Me doy Y 2, 3, 5, 6, 7 Ok chicos Hemos finalizado con la crisis el día de hoy Espero que les haya gustado En el próximo video vamos a ver un poquito acerca de Un poquito más de movimiento corporal Así que nos vemos en el próximo video Y 1, 2, 3 ¡Que viva la salsa! ¡Viva la salsa! ¡Viva la salsa! ¡Viva la salsa! Gracias.